Vamos al pronóstico para hoy que nos indica un día cálido a caluroso con una mínima que ya se pudo haber generado en 18 grados, una máxima que rondaría los 34 grados. El porcentaje de humedad es del 43%. Si te parece, vamos al extendido. Para el día miércoles, muy caluroso porque es superior a los 35 grados. Estaríamos con poca nudosidad, mínima de 20, si también la mínima va a ser elevada, máxima de 37 grados. El día jueves, nudosidad variable, caluroso, con tormentas aisladas en horas de la tarde-noche. Recuerden que podríamos tener una perturbación en altura, vaguada en altura, con aire cálido y húmedo que se va a ir cargando la atmósfera, va a dar la posibilidad de tormentas aisladas. Mínima de 20, máxima de 35. Y el día viernes tendríamos un descenso de la temperatura máxima, nudosidad variable e inestable durante el transcurso de la madrugada, con descenso de la temperatura mínima de 19, máxima de 29 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!